¿Qué tal acá? Una vez más, Juan Data desde La Daticueva en Oakland, California, tomador de mate amargo y devorador serial de libros de hip hop. En esta entrega les vengo a comentar el libro que acabo de terminar de leer, se llama Dead Presidents del autor Roy Christopher. Ahora este es un libro que encontré usado por dos mangos sin saber de qué se trataba, ni conocer al autor ni nada, simplemente me llamó la atención el título. Dead Presidents es obviamente un juego de palabras con Dead Presidents. Presidentes muertos, que es una frase muy usada en el hip hop para referirse al dinero, ya que obviamente en los billetes de dólares aparecen presidentes muertos, pero acá no hace alusión al capitalismo, ni al dinero, ni al bling bling del hip hop, sino que usa la palabra presidents porque habla del futuro, precedentes. Está hablando del uso del futuro, en específico de la ciencia ficción en conexión al hip hop, porque el libro se enfoca en hacer un análisis de la cultura hip hop en relación al movimiento cyberpunk de la literatura que tuvo su apogeo allá en los años 80 en simultáneo con el surgimiento del hip hop. Y lo que el autor propone o intenta convencer al lector es que el hip hop de alguna manera fue una respuesta negra o afroamericana al movimiento cyberpunk, lo que estaba pasando en el cyberpunk, que era mayormente blanco en el mundo de la literatura y en el cine también, porque el cine hollywoodense se inspiró mucho en el cyberpunk durante los 80 y 90. Pero el autor lo que argumenta es que el movimiento hip hop es una respuesta negra a eso o una versión afro descendiente de eso, del cyberpunk. El cyberpunk o cyberpunk, como lo quieran pronunciar, fue un movimiento literario que se basaba en una especie de ciencia ficción distópica en un futuro cercano en el que generalmente abundaban personajes como hackers que usaban la tecnología moderna, la cibernética y la inteligencia artificial y todas estas cosas que están en boga muy en la actualidad, pero las usaban de maneras no convencionales, muchas veces fuera de la legalidad, oponiéndose a regímenes políticos autoritarios. En cuanto al cine, ejemplos de cyberpunk que son muy reconocidos y películas de culto de la época son como Blade Runner, obviamente, Akira, por ejemplo, Ghost in the Shell en el mundo del anime o The Matrix o Matrix, como le quieran llamar también. Creo que hay un claro paralelo en la manera que el hip hop propone el uso de la tecnología, especialmente en cuanto a la producción musical del hip hop, pero no exclusivamente el tema del sampleo, por ejemplo, y del uso ilegal de muestras de música registrada usando tecnología de última generación, las máquinas que estaban saliendo en ese momento, como los samplers y las máquinas de ritmo, pero usándolas de manera que no estaban diseñadas para ser utilizadas en productores del hip hop que no necesariamente usaban las máquinas siguiendo las instrucciones del manual. Entonces, de alguna manera, estaban hackeándolas. Además de la producción y del tema de los DJs y del turntablism, que siempre fue muy visionario, avant-garde, futurista, también propone el libro que hay una conexión en mucho del rap, no todo, pero hay un sector del rap que siempre tuvo una visión conectada al afrofuturismo y él lo conecta con la herencia de Sun Ra, del afrofuturismo en el jazz y de ahí al afrofuturismo en el soul y el R&B y después entrando al hip hop, más que nada por el lado del electrofunk que venía con mucha influencia de ciencia ficción afrofuturista. Recordemos las cosas de África Bambaata y de Mantronics, por ejemplo. Pero el que sobresale en la primera generación del hip hop como ejemplo máximo de esta intersección entre el hip hop y el cyberpunk es Rumble C. Rumble C es un artista de hip hop vanguardista que fue súper influyente en su momento y muy de culto, aunque no tuvo éxito comercial. Tuvo en su época, en los 80, un lanzamiento solo, que hoy por hoy es una de las obras más preciadas de los coleccionistas de vinilo de esa época, los que encuentran una versión de vinilo original del disco de Rumble C. Es realmente el santo grial de los coleccionistas de hip hop. En gran parte también porque el arte de tapa corrió a cargo de Jean-Michel Basquiat, el famoso artista plástico, grafitero, el autor de este logo de la coronita que aparece justamente en el arte de tapa de este álbum. Jean-Michel Basquiat estaba también muy involucrado en la vanguardia bohemia artística de los negros en New York, junto con Rumble C, que hacía esta especie de rap futurista de ciencia ficción y él se presentaba visualmente como un collage viviente de samurái del futuro con androide, no sé, una cosa loquísima. Y su música realmente vale la pena escucharla y explorarla porque hizo cosas que son muy, muy valiosas. Especialmente a mí me gustan mucho los collages que hizo después en su carrera, hacia finales de su carrera. Él murió en el año 2010. Y después, más adelante, en el hip hop, mientras va evolucionando más, se centra mucho en la realidad y en el presente. Lo que está pasando hoy en tu barrio y mucho del hip hop, especialmente a nivel mainstream, deja de mirar hacia el futuro. Pero el autor se enfoca mucho en artistas que sí estaban influenciados por el legado de Rumble C, especialmente durante los 90 y el 2000 y eso, donde aparecen artistas como Dan Automator, que es uno de mis grandes favoritos, haciendo álbumes como este que tengo acá atrás, Deltron 3030, que es totalmente ciencia ficción futurista, o sus proyectos con Cool Kid, tanto el álbum solista de Automator, en el que Cool Kid aparece como invitado, como obviamente Dr. Octagon, a quien ya le he dedicado muchísimo espacio en mi canal. También toda la discografía, o gran parte de la discografía, del sello Def Jugs, de Company Flow en adelante, todo el trabajo de LP, especialmente lo que hizo con Cannibal Ox, el primer álbum de Cannibal Ox, 100% encaja como herederos de ese rap futurista de ciencia ficción distópica. Y muchos de los trabajos de la vanguardia del turntablism, que tuvo su apogeo en fines de los 90, comienzo del 2000, con los Invisible Scratch Pixels, especialmente DJ Cuber, Mix Master Mike, que hacían esos álbumes conceptuales donde usaban el scratching como idioma para comunicarse con los alienígenos, unas cosas loquísimas. Pero igual, de manera más sutil quizás, se ven elementos de esto en un montón de artistas, desde Public Enemy y su equipo de producción, el Bomb Squad, desde fines de los 80, hasta el presente con Javaz Palaces, por ejemplo. Y uno que me llamó la atención, que no menciona en el libro, pero que para mí es esencial en eso, es DJ Spooky. No nos olvidemos del álbum del 98, DJ Spooky, que era 100% un alegato de vanguardia futurista, intentando imaginar el hip-hop de 30 años en el futuro, de una manera muy psicodélica, con un collage muy postmoderno, que a mí me fascina. En cuanto a artistas internacionales, el autor, lo único que menciona es a Tricky, el artista de trip-hop en Inglaterra, que definitivamente tenía muchos elementos. Ya en todo el trip-hop había muchos elementos de esto, de Cyberpunk, pero ignora por completo al resto del mundo. Sí menciona también, aunque un poco al pasar, el trabajo de Janelle Monáe, que tiene mucha influencia del afrofuturismo y del Cyberpunk, especialmente si vemos los videos de la era de Dirty Computer y el arte de tapa de sus discos anteriores a Dirty Computer, donde ella se propone como una especie de semi-androide en un futuro distópico. Pero bueno, leyendo el libro, no pude evitar cuestionarme si había un reflejo de esto o expresiones conectadas con esto en el hip-hop de habla hispana o latinoamericano. Y honestamente no pude encontrar muchos revolviendo en el archivo de mi cerebro. No se me ocurrían muchos ejemplos de artistas latinoamericanos o hispanoamericanos que encaren el hip-hop con esa visión de experimentación futurista. No sobresalen muchos ejemplos. Sí, por ejemplo, se me vino a la cabeza el trabajo de Griffey como solista, el Foncarreo del año 2015, que sí, era un álbum en el que intentaba imaginarse en el año 2000, cómo iba a ser el hip-hop 15 años en el futuro. Y hacía unas cosas súper experimentales, loquísimas, muy voladas. Y en el caso de Argentina, quizás que hay elementos sutiles de ciberpunk en los trabajos del DJ Cox-T, que venía de tumbas, y después formó parte de Coxmos como productor y metió cositas sueltas de eso. Aunque yo no diría ni loco que Coxmos hacía un rap ciberpunk, pero sí, por el lado de la producción de Cox-T había elementos sueltos de esa subcultura. Pero por lo general, la gran mayoría del rap que se hace afuera de Estados Unidos, y especialmente en habla hispana, en los países de habla hispana, no intenta aproximarse a una cosa futurista de esta manera. Y eso me parece que se debe a esa cosa de que los pasos en la evolución hacia el futuro en el rap y en el hip-hop en general siempre tienen que estar dados por afrodescendientes dentro de Estados Unidos para que se los considere hip-hop. Como que hay una regla tácita en el hip-hop fuera de Estados Unidos que siempre están atentos a mirar hacia dónde va la evolución demarcada por los artistas negros de Estados Unidos, como que aceptados por la comunidad negra en Estados Unidos, para que se los considere parte del hip-hop. Como que si imaginamos que Timbaland sale con un estilo de producción totalmente revolucionario y que no se parecen nada al tipo de beats que se venían usando hasta entonces y se impone eso y de golpe todos los productores de hip-hop de Estados Unidos intentan querer sonar como Timbaland. Entonces eso pasa a ser el nuevo sonido, la nueva estética del hip-hop en Estados Unidos y el resto del mundo lo acepta como tal. Sin embargo, si un productor de Eslovaquia o de Ramos Mejía, Buenos Aires, salía con exactamente el mismo sonido, de alguna manera se le ocurría producir exactamente lo mismo que hizo Timbaland, pero dos meses antes nadie lo iba a aceptar como hip-hop, obviamente porque no venía de Estados Unidos, Estados Unidos no lo iba a aceptar porque lo iba a ignorar por completo, pero también lo que es irónico y paradójico es que los fans de hip-hop en sus localidades, en Argentina o en Eslovaquia o donde sea que fuera, tampoco lo iban a considerar hip-hop porque no se parecía al hip-hop que venía de Estados Unidos. Entonces el hip-hop fuera de Estados Unidos siempre tiene ese problema de que si se adelanta mucho en la evolución, la gente de la escena que lo rodea deja de considerarlo hip-hop porque deja de parecerse a lo que viene de Estados Unidos. Como que ya, ok, eso ya es otro género, ya no es hip-hop. ¿Entendés? Como que solo se acepta ese paso en la evolución hacia el futuro, sí viene firmado y sellado y confirmado por Estados Unidos, por la industria de la música de Estados Unidos y por el público afrodescendiente de Estados Unidos que lo acepta como parte de su cultura. Eso es uno de los argumentos que yo hago en mi nuevo libro, en Hip-Hop vs. Argentina, de cómo el hip-hop muchas veces fuera de Estados Unidos está superditado a mantenerse en un escalafón inferior en cuanto a la evolución del género. Muchas veces los artistas de fuera de Estados Unidos le tienen miedo a la experimentación por eso, porque tienen miedo a salirse del género y a que ya no se los considere hip-hop. Pero bueno, me fui de tema, obviamente el libro no habla de eso. Esas son reflexiones que me venían surgiendo a mí mientras lo iba leyendo. El libro es bastante cortito, son ciento y pico de páginas nada más, pero es bastante denso también, tira muchos nombres, mucha data, mucho material para investigar y nada, eso. Yo sigo leyendo libros de hip-hop y sigo tomando mate acá en la Dati Cueva. Nos vemos pronto con otra entrega Too Much Data.